El señor Michael Kravitz, en línea igualmente. Con mis saludos desde Virginia. Durante esta reunión de la Comisión, como en años anteriores, muchos delegados han expresado su preocupación sobre la legalización del cannabis no médico en base a la necesidad de mantener cumplimiento con el tratado. Luego de mucho estudio y consultas, creemos ahora firmemente que sí es posible cumplir con la Convención Única al tiempo que legalizamos el cannabis no médico. Esta Comisión negoció el proyecto de la Convención Única durante 10 años enteros. La Convención no es un tratado de prohibición, se trata de un tratado para la fiscalización de drogas. Se establece un mercado lícito para drogas en distintos contextos, uso médico, uso científico y uso industrial. Definida la Convención como propósitos distintos a los médicos científicos. El consenso amplio de esta Comisión, entre otros grupos regionales, tenemos interferencia. El consenso más amplio de esta Comisión, entre otros grupos regionales, era eliminar cualquier provisión obligatoria o cualquier medida que pudiese reducir la soberanía de los Estados miembros. Fueron suprimidos metódicamente del proyecto de la Convención Única. La Convención Única a veces es interpretada equivocadamente. Hay siete palabras en el artículo 4 que a veces se omiten. Estas palabras son importantes porque explican que la Convención Única no limita el cannabis para usos médicos científicos. En lugar de esto, la Convención establece en realidad que la limitación está sujeta a una excepción. La excepción se aplica al cannabis utilizado en la industria no médica. Sin embargo, la Convención le permite a los Estados miembros prohibir el cannabis. Pero también sí, el artículo 2, párrafo 9 de la Convención Única le permite a los países legalizar las industrias de cannabis no médicos de buena fe al tiempo que se reduce el daño y reconciliando sus obligaciones en virtud del derecho internacional. En otras palabras, en cumplimiento. Ambas interpretaciones son posibles. Ambas interpretaciones son legítimas. Sin embargo, una interpretación es más sólida y está mejor alineada con el consenso del daño 61, así como el texto del Tratado de 2022, la interpretación que reconoce la exoneración del cannabis no médico bajo el artículo 2, párrafo 9. El artículo 2, párrafo 9 establece dos condiciones que estos dos requisitos tienen que cumplirse y en este caso está bien producir, o es aceptable producir, fabricar, exportar, importar, comerciar y poseer cannabis por razones que no sean médicas ni científicas. Las dos condiciones son, primero, los países deben evitar los daños del cannabis y reducir el riesgo de abuso. Esto es equivalente a una prevención eficaz del cannabis y los trastornos producidos. Párrafo B, los países deben reportar sobre la cantidad de cannabis utilizada para fines no médicos. ¿Y qué pasa con el resto? Según la voluntad de los formuladores, los países están en libertad de regular sus prioridades nacionales, estrategias y principios constitucionales. El comentario del Tratado está claro, muy claro como el agua. Cumplir con las condiciones hace que la no aplicación del régimen sobre estupefacientes prescrito en la Comisión Única. Esto es un régimen jurídico internacional para el cannabis no médico. El cannabis comúnmente utilizado en la industria para fines que no sean médicos ni científicos está exonerado bajo el artículo 2, párrafo 9. Un análisis jurídico que respalda esta interpretación acaba de publicarse el pasado lunes lleva como título High Compliance. Pedimos a la Secretaría que publique este documento en el sitio web, ya que facilita compartir información con todas las delegaciones interesadas en este enfoque menos conflictivo y más consensuado. En este momento tan difícil, donde el respeto al derecho internacional se ve resaltado por todas las partes, esto es muy importante y este redescubrimiento del texto de la Convención Única es importante y debe ser tomado en consideración. Muchas gracias por su declaración. Gracias. 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 Gracias.